Hola, bienvenidos a este video de noticias y entretenimiento y mucho más. Les traigo una noticia sobre el sumergible del Titán. Canadá investiga la inclusión del sumergible Titán. La Junta de Seguridad en el Transporte investiga habitualmente accidentes aéreos, ferroviarios, marítimos y de oleoductos. Canadá inició este fin de semana una investigación sobre la implosión del sumergible Titán, cuya desaparición cerca de los restos del Titán con cinco hombres a bordo había desencadenado una operación multinacional de búsqueda y rescate. Nuestro mandato es averiguar qué ocurrió y por qué y averiguar qué hay que cambiar para reducir las posibilidades o riesgos de que se produzcan sucesos de este tipo en el futuro. Declaró a la presidenta de la Junta de Seguridad en el Transporte, Kathy Fox. Sabemos que todo el mundo quiere respuestas, sobre todo las familias y el público. Declaró a la prensa en ST Jones en Terranova. La investigación podría durar entre 18 meses y dos años. Los investigadores de la TSB abordaron el sábado el carguero Polar Price de bandera canadiense que había zarpado del ST Jones el pasado fin de semana para llevar al Titán a su punto de lanzamiento en el Atlántico Norte. La Junta de Seguridad en el Transporte investiga habitualmente accidentes aéreos, ferroviarios, marítimos y de autoductos con el fin de mejorar la seguridad del transporte. No determina culpas ni responsabilidades civiles o penales. Los guardacostas estadounidenses dijeron el jueves que las cinco personas a bordo del sumergible murieron, después de que la nave sufrió una implosión catastrófica. Se encontraron restos en el lecho marino a unos 500 metros de la proa de Titanic. Entre tanto, la Real Policía Montada de Canadá investiga si se transgredió alguna ley penal en la cadena de sucesos que condujo a la muerte de los aventureros. Los investigadores tienen que determinar si se justifica o no una investigación completa por parte de la RCMP. Declaró el superintendente de la provincia, Terranova y labrador, Ken Osmond. Esa investigación solo procederá si nuestro examen indica que posiblemente se hayan infringido leyes, penales federales o provisionales, dijo. Así es, como pueden ver ya, hay investigaciones de parte del gobierno de Canadá. Estemos atentos para ver a qué llegamos con estas investigaciones. Por el momento sería todo en esta noticia. Un saludo y suscríbanse al canal y denle like al video. Muchas gracias.